Por andar esta huella Repecho oscuro Deje tanto a mi espalda Que ni me apuro Ya de cerro y dejándome vuelvo arena Como aquel río salado que una vez fuera Andando suele el hombre tener dos huellas Una que lleva lejos la otra regresa Corazón querenciero Si usted me afloja Me vuelvo ahorita mismo Pa' Santa Rosa No sé en qué madrugada Daré la vuelta Por eso ir pa' delante Tanto me cuesta Siempre vuelvo en las noches Desde la ausencia Huella de rastro fresco Lenta paciencia Tanto amor distancioso Mi niña amada Quemará nuestras bocas Tal vez mañana Tal vez mañana Huella tosca y espinas Cuando se aleja Violeta flor de cardo Cuando regresa Corazón querenciero Si usted no aguanta Si usted no aguanta Me vuelvo ahorita mismo Para la paz No sé en qué madrugada Daré la vuelta Por eso ir pa' delante Tanto me cuesta Por eso ir pa' delante Tanto me cuesta insights y arreglar Tanto me cuesta Tanto me cuesta Tanto me cuesta Tanto me cuesta Gracias.